El camión se dio finalmente, está, sí, la parte del chasis volcada hacia un costado del parterre de la avenida Napoleón Uriburo, en este sector. Estamos hablando de un camión Scania, sí. Me decía recién el conductor que hace seis meses que no venían por acá a trasladar esta carga, sí, de las maderas de Quebracho. Vienen de las lomitas del interior. Hace seis meses que no llegaban aquí. Nunca, cuando venían por esta zona, no veían inconvenientes, pero finalmente terminó cediendo este asfalto cerca de las tres de la mañana. Vale aclarar que no hay inconvenientes en el tránsito en ese sentido. Mauro, esto pertenece, esta zona es del lote 4, ¿no? Exactamente. Porque los vecinos de ahí sabemos de que cuidan mucho el barrio y siempre están reclamando porque ingresan vehículos con un porte muy pesado y que, bueno, después vemos estas consecuencias en las calles, ¿no? Por suerte salió todo bien y el conductor salió ileso. Gracias. 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 Gracias.